Marca, Jaime Soto y Marcos Soto que hoy nos acompañan. Ellos lucirán los showfit que tenemos preparados para la nueva colección que nos espera, tanto de invierno como de verano. Y daros las gracias en nombre de todo el equipo, desear que sigáis viniendo por aquí, que renovamos colección constantemente y bueno, sin extenderme más, voy a dar paso a nuestra presidenta, Joana Manzanaro. Bueno, buenas tardes a todos. Cuántas caras conocidas y cuántos amigos que nos han acompañado durante tres años que llevamos con este proyecto. Hace tres años empezamos con muchísima ilusión, con Top Queens. Tenemos muchas amigas, clientas que nos visitan todas las semanas y que hacen que este sueño sea realidad. Ahora empezamos un nuevo proyecto, Nottingham. Nottingham está en el corazón de todos nosotros y sobre todo en el mío. Nottingham es un proyecto que nace de la inspiración del amor porque es un proyecto que lo ha inspirado mi marido, Alfonso Bayón, que está ahí y que sin él todo, todo, todo lo que estamos haciendo, todo nuestro equipo, sería imposible de desarrollar. Cuento con mucha presencia muy importante para mí. Estoy muy emocionada y sobre todo estoy muy feliz porque hoy me acompañan mis padres que han venido desde Valladolid solamente para estar con nosotros y para mí ha sido muy importante que vengan. Bueno, esperamos que este sea el primer proyecto de muchos, que os haya gustado y que sigáis apoyando a nuestra marca, una empresa que da trabajo a españoles, a gente de España, a gente que lo necesita y que estamos con mucha ilusión y con mucho entusiasmo por toda España repartiendo mucha ilusión. Estamos haciendo una gran labor social también y es llevar la ilusión a muchos puntos de España. Espero que os guste de corazón todo lo que hacemos y que sigáis viniendo, que sigáis acompañándonos y que sigáis apoyándonos. Muchísimas gracias por venir. Os llevamos a todos dentro de nuestro corazón. Gracias. Bueno, y como siempre, estamos muy unidos a la familia Soto. Ya lo veis, son nuestra familia también. Hoy nos acompañan los chicos más guapos de España, Jaime y Marcos, que van a ser, ya son nuestra imagen, mirad cómo le queda al que tengo aquí enfrente, y ahí está Marcos. Bueno, y ahora al gran jefe vamos a presentar. Sé que estáis muy ilusionadas todas y todos por escucharle. Y con nosotros está José Manuel Soto. Adelante, José. Adelante, José. Después de haberte amado tanto De haberte regalado mil noches de amor Aquí me tienes de nuevo esperando Necesitando tu lluvia y tu sol Después de haber nadado en llanto Mis lágrimas amargas llegaron al mar Solo en la arena me duermo escuchando Cantos de sirena que pena me da Te quiero y solo espero Ser tu compañero cuando llegue el alba Blanco velero que busca tu playa Brisa que besa tu piel Me siento prisionero Pero cuando sé lo que alumbran tu cara Me desespero cuando tú me faltas Quiero tenerte otra vez No te quiero y solo No te quiero y solo Te estuve en sueños dibujando, pero yo no alcanzaba tu cara a pintar Llegando el día desperté flotando en la melancolía de la soledad Creí morir de desaliento, la vida se agitaba en nostalgia de amor Como me dolía ver pasar el tiempo sin el alimento de tu corazón Te quiero y solo espero ser tu compañero cuando llegue el alba Blanco velero que busca tu playa, brisa que besa tu piel Me siento prisionero de los dos luceros que alumbran tu cara Me desespero cuando tú me faltas, quiero tenerte otra vez La 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 är La 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 Muy buenas noches y bienvenidos Aquí estamos con Lótinga Después de haberte amado tanto De haberte regalado mil noches de amor Aquí me tienes de nuevo esperando Necesitando tu lluvia y tu sol Después de haber nadado en llanto Mis lágrimas amargas llegaron al mar Solo en la arena me duermo escuchando Cantos de sirenas y en playa San Juan Te quiero y solo espero Ser tu compañero cuando llegue el alma Blanco velero que busca tu playa Brisa que besa tu piel Yo me siento prisionero De los caldoceros que alumbran tu cara Me desespero cuando tú me faltas Quiero tenerte otra vez Ay la 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 Gracias.